Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén La Racona Puebla y sus estrellas te desean una feliz navidad y un próspero año 2016 Campana sobre campana, y doble campana una Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campanas de Belén, que las marcas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que las mujeres tocan, que las mujeres tocan, que las mujeres tocan Anda más deprisa que llegamos tarde Arreborrejito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para dar al terno nido Arreborrejito vamos a Belén La Arracona Puebla y sus estrellas Te desean una feliz navidad y un próspero año 2016 Arreborrejito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Los cabellos son de oro y al peinar de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está alabando con un poquito de jabón. Se le picaron las manos, manos de mi corazón, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mis celeros. El lucerito mañanero ilumina mis celeros. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Cuando rico, voy cantando mi burrito. Ascoltando. La Virgen está alabando. La Virgen está alabando. Y somos listos ya. Como todos los miércoles, aquí en La Racona. Hoy la preciente de mi copadre, como todos los miércoles, sonido la... En este miércoles van a desearles un feliz año nuevo, sí señor. Un feliz dos mil dieciséis ya entrante a unas cuantas horas. Por supuesto, agradecer a todo el público de La Racona. A toda la gente que nos siguió la huella a través del ciberespacio, por supuesto, en este 2015. Y qué mejor despedir ese año con buena música, señores. Así es que aquí iniciamos en esta noche también agradecer las atenciones a lo largo de este año de los ingenieros de aquí de La Racona. Vamos a iniciar con este tema que fue todo un éxito el día sábado, allá en la casa de Sonido El Chavo, que estuvimos ahí festejando el tercer aniversario de su pequeñín. A todo el público que nos acompañó, a los HB, de ahí de Zaragoza, el amigo Tole, al Master Gaby, por supuesto, que también estuvo haciendo actos de presencia y bastante gente conocida de allá del barrio de Zaragoza. Aquí iniciamos hoy. ¡A que iniciamos hoy! ¡A que iniciamos hoy! ¡A que iniciamos! ¡A que iniciamos buenas noches! ¡Holy sea! ¡Hoy a través de La Racona! ¡Hoy a través de La Raca! 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 ¡Solido! Así lo dicen las guitarritas locas hoy ¡Hola gente raconera! ¡Solido! 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 ¡Suscríbete! La Roca, aquí está. Ahorita regresamos. La Roca, aquí está. 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 En compañía de toda la familia, todos los vecinos, todos los amigos, claro que sí, por parte del duelo de barrios, los mejores deseos para el próximo 2016. Señores, vamos a iniciar con este tema que se lo voy a dedicar muy en especial para el Chicharrín, allá en la 16 en el barrio del Alto, que estuvo todo el día. Dale y dale con los mensajes, por favor ponme esa canción dedicada para Aide, de parte del Chicharrín y toda la banda de Mario Bravo. La Roca, aquí está. ¡Suscríbete! 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 El tiempo se ha pasado y yo no sé ni nada El tiempo se ha pasado y yo no sé ni nada El tiempo se ha pasado y yo no sé ni nada El primer tema, el tema de la música nueva Cumbia Electro, que es lo que estamos promocionando Se llama ¿Dónde estarás? Vámonos adelante Sonido La Boa La Boa La Boa Bueno, pues ya estamos de regreso, sí señor Saludando a toda la gente que feliz Ya nos acompaña a través de El Iguanda, a través del chat En este anuncio por supuesto Ya cerrando el año por supuesto En las transmisiones, en el trabajo también Con el equipo de sonido, sí señor Así que tenemos rápidamente uno de los temas que vamos a dedicarle a todos los compaches A los compachitos que conozco que les encanta la chela Se titula La Cumbia Chelera Por supuesto En especial hoy para mi compad licenciado Y así suena, suena, suena Lo maté Así lo hicieron los parteros Cumbia Chelera Se apetece a la página De la racona De la racona De la racona De salida De las estallitas que dicen La racona fue la racona igual Estamos en la racona puebla En vivo Automáticamente te aparece en la pantalla Le das like Ahí estamos El tema de piénsalo para El famoso paso De con cerrar Siempre con la boa Siempre con la roca Con conquistar La roca ¡Gumbia Chelera! Saludos para El Roger De Iconaliza en Andrés Y todos los de Santillo De la López Mateo 100% la roca Saludos César Esta noche Saludos para Willy Casetín Ahí en la 30 de mayo Los Mateos Los Mateos Los Mateos Los Mateos ¡Gumbia Chelera! ¡Gumbia Chelera! ¡Gumbia! Así nos dice el sabor Desde Puebla y para el mundo ¡Gumbia! 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 Salmana Vamos todos a gozar Tomando chelas Nos vamos a engorrachar Unas morras guapas Nos vamos a conquistar Toda la gente de Inclavijero Ya presente Para el mundo Que vamos a bailar Y hace mal la escuña Y hace mal la escuña chelera A cargo del ex Mateo Así con sabor 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 La roca Naciste para ser mala Y mala será Bueno, pues nada más Ahora sí ya estamos listos Bueno, os queremos saludar Dice Compláseme con una canción Para el famoso Asper y Monsolat Siempre con la boa Siempre con la roca Siempre con el duelo de barrios Aquí todos los miércoles De 9 a 10 Queremos saludar también A mi compadre Para mi compadre Nachis Para Gaby Para el chamaco Para el queos Toda la RDC de Yonaca También mandaron sus saludos Con gusto desde aquí Les mandamos un fuerte abrazo También para el día de mañana Feliz Año Nuevo A toda la tropa Allá en el barrio Bravo Y bueno pues señores Vamos adelante Y ahora vamos a presentar Esta canción Esta canción que encontramos De la música Del Perú Con ritmo, sabor, topaz Con sabor a mi barrio Esa no se entra lo de barrios Santa Bárbara El barrio Bravo del Alto Dice un saludo Santa Bárbara Para la revolución Para el flujo Y placer Y placer El famoso surdo Y por siempre El duelo de barrios El duelo de barrios La revolución La revolución Dice para mi compadre En soja Todos los infieles trece Cuarto del ron Para el loco Los juniors Los juniors de San Esteban Hoy los infieles trece Hoy en la roca Escuchas eso hoy Los infieles trece Con la bandera de ataque Y su amigo Se llama Las ardillitas La música del Perú Dice del cielo Cayó en el arco Con dos rosas En la mano En cada rosa Decida Mónica te amo Te la vende el flujo Esa no se la razona El duelo de barrios El duelo de barrios Dice un saludo Para los latinos El duelo de barrios El duelo de barrios También de edición AKTP 440 El duelo de barrios Este saludo Para el cómico Su amor Lupita Siempre contigo Siempre contigo Licenciado Y sonido Bueno pues hasta ahí Es el tema De la música del Perú Vámonos adelante Sonido La poa Los señores Ya estamos de regreso Avanzamos adelante Saludando a la gente Que nos acompaña A través de Chivenes Y seguimos Seguimos deseándoles Muchas, muchas felicidades Y un próspero Año nuevo Próspero 2016 Llenos de mucha salud Por supuesto Toda esa gente Que sufre Ya no puede soportar Pues ya será Un momento Vamos a complacer Al aspegredicico Bastante gusto En esta noche El grupo Colombia Nos dice Piénsalo Así es sabor Hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 En la venta presumida Y anoche bailé con ella Ella ya amaneció contigo En la venta presumida Y anoche bailé con ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Siempre contigo licenciero Debes estar a la boquita Contemplando las estrellas Debes estar a la boquita Contemplando las estrellas Ella en la playa Y yo al lado de ella Presumida Y yo al lado de ella Todos los jefes de la ropa Aparte del rock Y yo al lado de ella Bailando a esta tamborera En la playa de Marbella Bailando a esta tamborera Y sonido En la playa de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y ella en la playa Y como sonido la voz No hay ninguno Siempre reportándose La banda del famoso Aster Y Montserrat Todos los niños pobres La gente de Clavijero Que se vea para el drogue Ya le debes una playera Y sonido Dice porque te cables Y bocina Para sonido de la roja Y es Más borrón de las cabinas Y ella En la playa para el cómico La gente de la popular Siempre contigo licenciado Baila mi cumbia Mi compadre cómico Y en la venta presumida Noche baile con ella Y en la venta presumida Y anoche baile con ella Ahí está el Globero Llegó el famoso Globero Y yo al lado de ella En la playa Y yo al lado de ella Ya les dicen Aquí estamos en vivo Globero Y así cual quieres Te besaba la boquita Contemplando las estrellas Te besaba la boquita Con vasos tigosos Y en el 98 Los juniors De San Esteban Para el rock Y la botella En la playa Muñecos Forever Y a la playa En la playa Todos los manos Y yo al lado de ella Y bailando esta tamborera En la playa de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Y se la copia de Amores Fijinos Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Saludos para Willy y Caro Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Estás ahí Y así el tema Tan linda Tan bella Tan presumida Vámonos adelante Sonido a la boa La boa Ya estamos de regreso Hoy para el amigo Globero Aquí mi compache Que se distrajo con el guance Por eso dejamos Sus saludos super especiales Hoy para el famoso Globero Ya en vivo Si señor Desde la Universidad De la salsa Del área Ticomán El famoso Globero Ahí está el famoso Globero Esta noche A la sombra De la palmera En una hermosa playa Señores muy contentos De estar complaciendo Al público Que nos acompaña Hoy en esta noche Sí, sí Estos son los amores Vigilas Aquí complacemos Esa noche Así cerramos El año Cuando estábamos juntos Hoy en este año Se hace feliz Hasta morir Hoy en este año Una flor Un capullo Ha salido la buena Cuando Carre reportando La banda Del famoso Aspen Y Montserrani Niños Pobles De cabrijeros Y el trozo Hoy en este año Todo hace un copito De tristeza Aquí complacemos Hoy en este año Hasta el final Siempre Vigilas Estimulas Contar Que no puede hacer Y la vista Podríamos mantener Aunque hay Que estar feliz De terminarlo Estos son los amores Vigilas Tienen que cantar así Haciendo como Si no hubiéramos Querido nada Y no necesito Tu amor No tratando Como el traño De sobrero Saludos Para los arañones En la nueva San Salvador De parte de La Grinca Ahí está la Grinca Y todos los arañones Hemos alzado Amor Conocí El sabor Que yo te conocí Es amor A cumbia A veces De las grandes potencias De Puebla La bola roca El cómico Su amor Lupita Para la popular Arni Chicos Desde el barrio De Magno Y de Santa Bárbara La Bella Soy el único que a conozco Soy el único que a conozco Soy el único que a conozco Hoy para el cómico En su amor Lupita Soy el único que a conozco Y con la popular Un saludo Para el fraco Pequilla Proteda Tu temita Aiza Fuerte Polibera Señores avanzamos La presencia Mi compadre Solito la roca La roca Ni pregón será Para bailar Ni pregón será Más popular El botellero El panadero Ya nos vamos a complacer Dice aquí Por favor Ríjate una salsita Solo he vivido A cargo de Corporación Latina Para el famoso Globero Si aquí la tenemos Nada más dame chance Tanto Ahora te la ponemos La gente de La Candelaria Ticomal ¿Verdad? Mi compadre Globero Qué milagro Dice de lado a lado De esquina a esquina Ábranse que llegó El Rey de las Cabinas Con la voz del Pikachu El famoso Asper Eri Monsolat Para Androsa Y su amor Lupita Y Chicharri Y Erika Para Chassi Siempre contigo Siempre con el duelo de Barrio Y bueno señores Vamos a presentar esta canción Dedicada muy en especial Para todas las bandas unidas Que están por aquí Dice que hace 18 años Hace 18 años Los Hostigosos de la 98 Y toda la banda unida Infieles 13 Muñecos Pánicos Los Kellys de la Roma A ver si recuerdan esta canción Que bueno pues es el estilo Que caracteriza Y distingue La música de mi barrio La Roca A ver si se acuerdan de esas rolas Cuando se andaban Emborrachando en los bailes Hace 18 años O más Creo que estás triste Que yo las colegre Con el duelo de Barrio Con el famoso joven Con el amor de pita Con la pequeña Evelyn Todas las tortillerías La hidalguencia Hoy famosa Hoy con el duelo de Barrio Y sé que No va No va Ya no lloran Por ella Ya no sufran Por ella Se llama por ella Por ella Dice para ni Anis De Villa Fronquera Por ella La gente de Villa Fronquera La pequeña Anis Por ella Ya no tome Por ella Llegaron los abandonados 17 Sur Atrisco Puebla Para el sonido carrusel Sonido carrusel de Atrisco Hoy en la racona Y la vida Se llama por ella Aunque mal pague Dice un saludo para el traje Y parte de flor Hoy presentes con el duelo de Barrios Creo que estás triste Y te vas por ella Toma Y la oportunidad Escucho la que Por ella Y lo vemos Ya lo estamos Llegaron los abandonados Y sé que Te ha pagado Más Ya no lloran Por ella Ya no sufran Por ella Ya no comes Por ella Y la complazca El tema de Yeses Ya no lloran Siempre adictos Por ella La boa A la roja Ya no comes Por ella Ya no comes Más Por ella Bueno pues Es ahí el tema El tema de la música Y del recuerdo Vámonos con sonido La boa La boa El baile Vivimos con ellos Toda la familia García por su curso Con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Y para compras Cera Chave Que ya lo está sintonizando La música De los poetas Y se siente la luna Pintia Y está apoyando Las grandes potencias En fuerza La boa La roja El cómico Con porropita Toda por la Es el patrimico Saludos a la familia Sierra Casa y Zucas De Matamoros Y después Vita la vela El rico Del día Que tú te has ido De los hombres de falle Y a los juntos Nos vamos a ver Para el pico Mi mundo De miña bronquera Todo, todo Ha cambiado Hoy para hacer Salir su amor Concerrar Lejos De su gema Acabe Mi bobo Ahí están los yeses No voy Mi tradito De mi perro No necesito A la roja No voy No quiero Coner tu sueño Y a la La revoca No voy A la La boda Es la diversión Y aquí Es la tinta De mi bobo Con parte De mi compadre La roja No hagamos De nuestro mundo Desesperado La rango Es la tinta Puebla Confúndalo Rodicio Numeroso No puede Es la tinta Tenemos tiempo Para Vivir La rango En el mar Francisco Puebla Y aquí Se tu rey Para Para Porfa Y el bloque Listo para La KMD Asisto Puebla 19 Alembla, Forza Y el bloque Es Montuno verdad Globero Es Montuno Saludos para DJ Osiris Hola gente raconera Con sabor a Puebla Allá en Querétaro DJ Osiris Paísa Prachale O Alvamundia García Mucho Del día que tú te has ido Ya te quiero A la gente de la cartelaria Mi mundo Estoy preparado a Muriel Rivera Alias el Lobo Muy lejos Hoy de junio Pronto ven Pronto ven Pronto ven Pronto ven Te necesito No creo que nuestros sueños han terminado No creo que nuestras vidas se han separado Siöy No hagamos Laior No hagamos El Junto no hay Desesperado No hagamos que nos confunden ... Lo que es lento ¡Gracias! 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 Bueno pues señores, vamos a reventarlo rapidísimo, por primera vez tenemos aquí esta melodía que vamos a dedicar hoy en especial para el compadre Glomero, Que bueno, pues se ha tomado la molencia de sintonizarnos, ¿verdad? Ándale, algo de mí es de ser Te vas a llevar algo de mí Y bueno, pues señor, vamos a presentar No sé si ya lo hicieron anteriormente algunos de los compañeros Pero hoy se trata de complacer a la gente que está aquí con nosotros Se llama, solo he vivido, solo viviré Este tema para el globero Un niño solo, un niño que todo lo ha perdido Somos uno Va dedicado para el reposón, la pequeña Romina Para el lujo La pequeña Paloma Toda la vida Y no me lo me llamaba hoy Son Montuno, Globero Dedicado hasta las canchas Adelante y comando Son Montuno Dice un payaso Me hace reír Una cebolla Me hace llorar Siempre la voy Lo voy a apoyar Para Asper Monsenal Para su jefa Chávez Para su canal Letros Hoy con el duelo de Barrios Y la vida Que se abra la rueda de las canchas Caderalia Tico Feliz año nuevo De parte del duelo de Barrios Y la vida Un saludo a Margarida Todos los Vigafiedra Todos los Vigafiedra La jefa de Miguel Hidalgo De parte del Rock Todos los Juniors Hoy en la Rojona Cuarta Señor Padre Nuestro Estás en los Cierros Un saludo Para Legendario Sonido Infierno A Don Bautista Todos los Robolines Y Trenitas de Sonata Para el Poco El Gusano Y el Osito Yo la viviré Donde ella se encuentre La me sentiré Llegó el amigo Miguel Uriel Rivera Alias Alias Elago Allá en la 6 de Junio Hoy en la Rojona Hoy con el duelo de Barrios Y la Roca La profecía decía Y un sonido Aparecería Y su río de la Roca Se llamaría A la banda de las canchas Hoy saludaría A ese cráneo De Masparín El famoso cráneo Para el Becerro El Góbras El Llore El Moreno El Cargatilla Mi compadre Globero El Capuch Que tiene ayuda de Rocazos Rocazos para Globero El Cargatilla Y la Roca El Cargatilla El Cargatilla El Cargatilla Al querer este mundo Tenga yo resistación El Cargatilla Mi compadre Globero Viviré A del área de Nicomar Porque la me sentiré Solo yo he vivido Solo viviré Donde ella se encuentre Desarrolla la Rocona En la Roca El Cargatilla Me sentiré Dice un saludo Para el amor de mi vida Para todos los matazanos La gente de San Alejandro Para Laura Claudia Para Elizabeth Para Carmelita Para Bron Hoy y siempre Toda la Vida Y sonido Vamos a abrir esa rueda Globero Ya nos vamos Que te vaya bien Ya nos vamos Próximo miércoles De 9 a 10 Aquí nos vemos Nosotros sí los complacemos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo a todos! Virgen de la Roca ¡Feliz Año Nuevo! Que parte del duelo de barrios Es que en este mundo El duelo de barrios El duelo de barrios El duelo de barrios ¡Feliz señor Nebo Glovera! La Arracona Puebla y sus estrellas te desean una feliz Navidad y un próspero año 2016. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui-tuqui-tuqui-tuqui, tuqui-tuqui-tuqui-tuquita, ap consolidate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Tuki, tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Mi burrito! La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peinado de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. La Arracona Puebla y sus estrellas te desean una feliz Navidad y un próspero año 2016. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar ¡Tuki, tuki, 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 apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús, mi burrito! La Virgen se está cainando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peinado de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando con un peces en el río, la Virgen está lavando con un peces en el río.